Yeah, esto es Batallas Legendarias Rap Por un lado, Steve Por el otro, Herobrine Llegó el momento de demostrar mi potencial Tensionando tus sentidos a la hora de perdurar En un gran mundo vacío con recursos que yo adquiro Destacando que tú has muerto y yo todavía vivo Percibo en tu mente un sentimiento de vacío Destinado a espantar a quien se cruce en tu camino Que cancina me resulta tu perdurante tortura De vagas sin una meta como un bote de basura Tu rotura espiritual me repugna y me satura Hazle caso a mis consejos y vuelve a tu sepultura Fantasma dices que eres y crees que no hay nadie más Si yo he vuelto de infierno con milagrimas de gas No te gastes en luchar contra alguien más fuerte que tú Soy hechicero, alquimista, leñador, constructor, minero, agricultor, domador, guerrero, excavador, electricista Además que soy real y tú eres un creepypasta Será mejor que te relajes porque acabarás en silla de ruedas con vendaje Mi anclaje es un blindaje, pertenezco a estas tierras Para llevarme conmigo a las más tristes a la fuerza De estrés a mí me sobra y te tengo dominado Sabes bien que si tú me ves quedarás sano nadado Sabiendo que penetraré tu mente y me centraré En arrebatarte tu vida sin un músculo mover Eres producto de un juego y yo soy paranormal Si más de una vez me intentaron eliminar Pero no podrán mi existencia es eterna Te aconsejo que siempre lleves contigo una linterna Puedes matar todos los mobs que quieras Pero entiende mi código en Minecraft resulta inexistente He venido del infierno, por eso te comento Que aunque apagues el juego puedes resultar muerto ¿Quién ganó? ¿Quién será el siguiente? La decisión es tuya Batallas legendarias Aiza recomiendo que dejes de lloriquear Tu pena no es para nada, sufrimiento de verdad Que arrebaten a tu novia y la maltraten como escoria Eso siempre está en mi memoria, pero no me ves llorar Tú eres ya tequila Tu vida pende de un hilo Mientras te cortas la cara Yo te agarro y te aniquilo Has requerido ser traumado para ser un asesino Cuando yo toda mi vida Y les de alma has obtenido El limbo únicamente acabará con tu existencia Tu bella princesa ya se debe encontrar muerta Sabes lo que pasa cuando mueres en el limbo El alma se desvanece, nunca has existido Tu hijo está corrupto y tu misión es rescatarlo De todo elemento del diablo debes despojarlo Haré lo que me pidas, señor de mi vida Libraré a Isaac de su alma corrompida Mi madre me ha quitado todo lo que poseía Mi juguete, mis dibujos y la...